Bueno, fue algo muy grande que pasó, pero no tiene que ver ni contigo ni conmigo, ¿entiendes? ¿Y con quién tiene que ver? Tiene que ver conmigo. Con que... Ah, yo... Yo vi a Empeyo como una amiga. Le tomé mucho cariño, creí que la quería y me equivoqué. Papá, pero si yo la llegué a querer un montón. Mira, hasta mi hermanita Eugenia le dice mamá. ¿Por qué tú no la quieres? Porque... Bueno... Porque... Hijo... Porque ya no me estoy sintiendo bien con Empeyo. ¿Tú quisieras que tu papi esté con alguien que no lo esté haciendo sentir bien? No, papá. Tú estás primero, pero tampoco es justo. Bueno, a veces la vida nos gusta, Daniel. Pero... Pero va, hay que seguir adelante, mi amor. Igual tú vas a seguir viendo a Imperio cada vez que quieras. Vas a compartir con ella. Y Eugenia, mi hermanito, ¿y qué va a pasar con ellos? Eugenia... ...va a estar con su mamá. Y tu hermanito. Bueno, y tuyo. Me voy a ocupar de ustedes. Tú todavía quieres a Valeria, ¿verdad? Dime la verdad. Sí, hijo. Sí, yo nunca la he dejado de querer. Pero más allá de eso. Más allá de mis... ...de mis amores. De mis desamores. Estás tú primero. Tú, tú, tú eres mi vida. Y como amigos que somos, vamos a estar siempre juntos. Vamos a estar el uno con el otro. Como he estado yo siempre con Jota a Jota, pues. Y nos vamos a apoyar. Siempre. Y nada, nada, ni nadie nos va a separar. ¿Más? Sí. Llévalos, dulce, que alegran la vida. Ay, mi Jota Jota. Tú, ¿qué? Jota Jota. ¿Qué es eso? Mira, aquí hay dulce de chocolate, dulce de fresa. Y nos vengan a decir que la fresa no te gusta porque yo sé que te encantan. Por supuesto que me encantan. La fresa es un recuerdo más hermoso que yo tengo en mi vida. Más milagroso, más lindo. Ay, mi Jota Jota. Alegra muchísimo que estés aquí, mi amor. Lástima que me estés visitando y viendo encerrada. Y en tan mala hora. Mira, en la mala hora justo es cuando más necesitamos de la gente que nos quiere. Así que cámbiame esa carita y piensa en la matica que te regalé de lo que tú eres. Jota Jota. Terminé con Enrique. No. No, no, no. Por favor. Así, no. Mira, por más que sea, yo creo que no es el momento. Jota Jota. El momento comienza cuando uno descubre la verdad de lo que siente. Y cada hora que pase sin aceptarla es una gran traición. Ay, Jota Jota. Yo no solamente terminé con Enrique. En este momento también estoy terminando contigo. Ya, bueno, ya te dije que la orden de traslado no ha salido. Que tan pronto salga, pues yo te voy a avisar, pero tienes que calmarte, mi amor. Ay, pero ¿cómo nos vas a pedir que nos calmemos, gallardo? Si tú sabes perfectamente que la cachona es parte de la familia y uno se preocupa. Bueno, mira, está Juan Grillito, está preguntando por su tía de Yanira. Yo las comprendo, pero compréndanme ustedes a mí. Mija, la investigación está en curso y apenas este arroje de datos suficientes, pues yo se los voy a hacer llegar tal y comodita la ley, pero por los momentos no puedo hacer absolutamente nada. Ay, si nosotros lo sabemos, pero... Escuchen. Escuchen y escuchen bien. De Yanira es mi amiga y precisamente por eso no puedo cometer ningún error que ponga en tela de juicio toda la investigación. Tú lo sabes muy bien, Alejandra. Yo lo único que sé, gallardo, es que sobran las circunstancias atenuantes y que de Yanira tiene que salir en libertad. Ay, disculpa todo esto aquelar, mi amor. Mira, nosotros confiamos en ti y en tu trabajo. Lo que pasa es que toda esta angustia no nos deja pensar. Nosotras vamos a entrar a ver a Adela. Y bueno, y después tú y yo hablamos esta noche en la casa, ¿sí? ¿Ok? Seguro. Ale, antes de irte, tengo que hablar contigo. Ah, bueno. Ale, nosotros te vamos a esperar en un perro calentero de la esquina. ¿Sí? Para entrar juntas. Es que si algo aprendí de la cachorra es matar la angustia a punta de comida. Chao. Chao. Es sobre mi mamá, ¿cierto? Sí. Si todo sigue como va, pues no va a haber más remedio que llevarla a la juicio. Incluso te confieso que Valeria habló conmigo y me pidió que alargara lo más posible todo el proceso, la investigación y demás. Pero, humanamente, no puedo retardar la orden de aprehensión en contra de tu mamá. Pero, yo lo único que pretendo es que no me veas en este estado y que no te ates más a mí. Tía, mira, lo único que a mí me interesa es quererte. Lo demás no me importa. Pues a mí sí me importan los demás. No, cajota, mira, cuando yo te veo el corazón se me acelera. Me pongo bolivianita, floto, me da por soñar, por tener esperanza. Pero luego caigo en esta realidad. En esta realidad que es mía, que es la cárcel y el golpe va a ser más duro, por favor. De ella, de ella. Jota, Jota. Mira, si tú te vas y yo no te veo más, para mí va a ser muchísimo más fácil acostumbrarme a mi realidad, a mi destino. Pero yo no sé qué carrizo te está cruzando por esa cabecita. Pero si lo que tú quieres es sacarme de tu vida, vas a tener que buscar una grúa, vas a tener que buscar un remolque de barco o yo no sé qué. Pero tú a mí no me vas a votar así. Jota, a lo mejor vamos a poder estar juntos. Jota, Jota, vente, por favor, vente. Mira, por más propiedades que tenga la fresa y por más maravillosa que sea, ella siempre va a seguir siendo una matica rastrera. Al igual que yo, pegada en este suelo y en esta casa. ¿Cómo hago para vivir sin ti mañana, Miguel? yo no quiero terminar nada. Pero no fuiste esto, mi amor. No, fue ella la que pulizó. Ella, ella que es una cualquiera, que no le importa ser pasada con Ignacio. Ella es una nueva rica, que no le importa nada, una cualquiera. nada, en cambio yo no. A mí la vida me enseñó a levantarme, a seguir. Y como no es nada, seguiré haciendo nada. No me vas a seguir estorbando. No. 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 Yo no soy como tú, Valeria, asesina de Lorena. Yo no. Yo no. Voy a marcar el final entre nosotras. Entre nosotras. Nunca más, Valeria. Nunca más. En mi segundo intento voy a ser mejor, no voy a ser mejor, aunque ya no consigo, vivir si no es contigo. Moreira, ¿se puede saber qué son esos paquetes azules que tú tienes allá en el depósito? Sito. ¿Más? Los paquetes azules. Sí. No.